Nada pasa por debajo de su radar. En este momento, las noticias más importantes serán calificadas a nuestro estilo. El Mañanero presenta Lo bueno, lo malo y lo feo. Recuerda que lo bueno, lo malo y lo feo llega gracias al Dr. Núñez Santana, así es el mismo del balón gástrico que puede transformar tu vida. Si quieres verte lo que te hablo, dale follow en Instagram, así mismo, arroba DNNúñez Santana. Lo bueno, pero el pánico. ¿Cómo? Dios mío. Bueno, pero el pánico. Según la información del Listing Diario, en el día de hoy, el gobierno anunciará la fusión y eliminación de entidades públicas. ¿Qué? Dame una noticia para mí. Así será. En la actualidad, de acuerdo a estadísticas del Ministerio de Administración Pública, el MAP, existen 25 ministerios, 30 consejos, 12 gabinetes, 124 direcciones generales y organismos descentralizados funcionalmente. Entre estas, unas 60 direcciones. Wow. Se espera que en el día de hoy, yo supongo que será en la semanal que se hará eso. Lo van a anunciar. Oye, ¿a quién le va a dar el palo? ¿Lo van a dar ellos? ¿Dónde hay? Y entonces hay un pánico porque se habla de fusiones de ministerios, de ministerios que desaparecerán. ¿Y esa gente, Boli? ¿Para dónde va, Boli? Buena pregunta. Se habla que el Ministerio de la Familia va a componer el de la Juventud, el de la Mujer y con Ani. ¿Y quién lo va a dirigir? Porque hay tres puestos, Boli. Bueno, me imagino que van a ser, me imagino que como son tres puestos y tres personas importantes que conocen cada puesto, van a ser oficinas dentro de un solo ministerio, como por ejemplo, departamento de tal cosa, departamento de tal cosa. Pero nada más es un solo ministro. Exacto. ¿Y el poder que no va a tener? Es un ministro nada más. Nosotros son viceministros. O sea, tú después de ser ministro... A mí no me importa, yo cojo lo que sea. Pero después de ser ministro, después de ser ministro, tú vas a decir que a ser viceministro, y que a cogerle a Boli a Julana. Déjale eso a Boli, mejor. Es peor coger casa. Coger casa es peor. Coger casa es peor. Se habla de que cuando pasen a Roberto Ángel a cultura, ¿Cómo así? ¿Y se habló de eso? No es él, es esta niña. ¿Pero cómo que se habla y dónde se habló de eso? ¿Y dónde se habló de eso? ¿Y cuándo fue eso? Es esta niña, no es él. Se está hablando de él. ¿Pero a dónde se está hablando de eso? ¿Dónde yo no lo he oído? ¿No es una primicia? Yo no he escuchado eso tampoco. Yo eso lo oí en el día de hoy de alguien que me merece mucha credibilidad. Aquí en el pasillo, aquí en el pasillo. No. ¿Son buenos aquí en el pasillo? El amigo Daniel Cántara. No, pero no tiene que decirlo. ¿Fue en televisión? Ah, bueno. Entonces, si lo digo en televisión, no puede ser eso, no es tan real. Entonces, se habla de que cultura podría pasar a educación, pero después le aclaro que no, que cultura se va a quedar por un lado y educación por otro lado. Yo te cuento. Porque educación, sí, el mesit, sí puede pasar a educación. Exacto. Y que el director de Messi dijo que no, que no está de acuerdo. Franklin. Amor, pero no es que tú estés de acuerdo. Es el presidente, bebé. No, pero él tiene derecho a no estar de acuerdo. Es el presidente. No. O presidente de la casa, claro que sí. ¿Qué tú prefieres? ¿Estás de acuerdo en tu casa o estás en desacuerdo en el Estado? Ah, pero ustedes quieren ahora que la gente no tenga palabras, que la gente no tenga su posición. Bueno, pero que no tenga criterios. Una posición y un cheque. Vamos, ¿qué más? Yo, 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 vamos a quedarnos ahí mimos. Señores, lo innovador. ¿Qué? El día de ayer o antes de ayer, el comunicador José Valentín Pérez hizo un comentario, que de hecho le mandé el video a José, que me pareció bien interesante. Él decía que la cesantía debe eliminarse de inmediato. Él explicaba que esta cesantía que se le da a los empleados, incita a los empleados a que, por ejemplo, si se quiere ir de un trabajo, no tome la decisión por esa cesantía. Entonces yo quiero saber qué ustedes opinan, porque hasta donde sé, esto se le otorga a los empleados en caso de despido injustificado o también es una protección, como quien dice, económica para esa persona. Hay que preguntarle a él si él no quisiera también que los empleados le trabajemos de gratis. Se aproximan días controversiales. Controversiales. Convulsos. Convulsos. Con estas medios. El viernes pasado, mira a ver si me encuentran por ahí las videos. ¡La clase de cine completa! Se amotinó. Se amotinó. Viene bochinche político, Marco. Todos se unieron. Se amotinaron. Pero qué bueno, qué bueno que eso sucede. La clase política completa, digo, la clase de cine completa estuvo el viernes en la UASC en un encuentro y qué bueno para evaluar la posibilidad de la intención que ya se sabe de modificar o eliminar la ley de cine. Eliminarla. No modificarla. No modificarla, pero no eliminarla. Algunas gentes dicen que la eliminarían, otras gentes dicen que la modificarían. Nosotros nos inscribimos en que hay que llevarlo a la mesa la discusión porque para nadie es un secreto de que hay una industria completa, una industria completa en cuanto a cine se refiere. De muchos millones. De muchos millones. Hay mucha gente que está comiendo de ahí. Hay mucha gente que le está yendo bien. Hay mucha gente que ha comenzado a vivir de eso. Entonces, no sería, no sería, míralo ahí. No sería lo ideal que se elimine. Eso sería catastrófico para una industria en crecimiento y para muchos padres de familia y para mucha gente que depende del cine. No solamente los protagonistas. No se lleven del que sale en pantalla. Los camarógrafos. Piense en el que está detrás, que es más que el que sale en pantalla. Una industria que ha generado cientos y cientos de empleos, que ha también motivado a grandes inversiones internacionales con la realización de importantes y grandiosas producciones. Y una industria la más organizada en materia de impuestos. Pero no solo eso. ¿Qué pasó? Dios mío. Ma. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está trabajando la reforma constitucional, ¿cierto? Así es. Hoy tenemos a las tres de la tarde comisión. Se aproxima la reforma laboral, pero también se aproxima la reforma tributaria. Otro. Que ahí es. Donde la puerca retuerce el rabo. Donde creadores, youtubers, instagramers, titoqueros. Así es. Se verán compelidos a pagar impuestos. Oye. A por el gobierno va a ir forzado. Esa discusión ahí también tenemos que formar parte porque está la discusión también. Ya YouTube te cobra por los views de Estados Unidos. Te cobra un 24 o un 30%. Hay gente que está pagando un 30% de cada view. Wow. ¿Sería que República Dominicana te va a cobrar por los views de República Dominicana? Bueno. O como me dijo ayer mi amigo, un amigo. Espérate, déjame ver. Un amigo que tiene que ver con, verdad, que sabe mucho de eso. Mi amigo La Fruta. Déjame ver dónde está. La Fruta. No, no, no. ¿Pero quién que se llamó La Fruta? Se llamó La Fruta. ¿Pero qué es bueno que se llamó La Fruta? No, no, no. Mira, por Ibar. Fransi Paulino, eh. Ah, Fransi Paulino. Yo creo. Francisco Paulino. Es que la fruta es de fam. La fruta es un hombre familiar. Bolívar, yo creo. No importa si hay gente que le diga la fruta. ¿Qué dijo la fruta? ¿Qué dijo la fruta? Yo creo, Bolívar. Ok, dámelo buscando. Espérate. Dale. Yo creo, Bolívar, y si me equivoco, mis compañeros me pueden corregir, que el tema impositivo ha sido ancestralmente ha sido ancestralmente una situación para el ciudadano dominicano porque no se ve dónde van el pago de nuestros impuestos. No se veían. Ahora bien, no se veían exactamente. Ahora bien, si usted como ciudadano ya tiene un hospital donde ir, ya tiene un seguro médico y tiene ciertas comodidades que se las ofrece el Estado, entonces ahí es distinto. Hay un equilibrio. La queja sería, yo pago impuestos y no recibo nada a cambio. Pero si empiezas a ver los resultados de dónde van tus impuestos, entonces la carga es distinta. Yo le pregunté, y él me dice, Bolívar, el servicio se genera en República Dominicana, es decir, la fuente de ingresos se genera en RD, y eso es uno de los principios de nuestros principios tributarios. Eso lo dijo la fruta. Eso lo dijo Francis Paulino. Alias la fruta. Alias la fruta. Alias la fruta. Qué importancia. No se creen en la fruta. Mire, entonces me puso el ejemplo. Si yo presto un servicio de asesoramiento a una empresa fuera de RD y lo presto desde aquí por teléfono o por Zoom, debo pagar el mismo impuesto. O sea que también los creadores, Instagram, el tictoquero, todo el creador de contenido que genere algún tipo de ingreso de alguna plataforma. Creadores de talleres. Es que hay mucho ahora mismo en el tema de digital. Digital. Conozco mucha gente que está creando productos totalmente digitales y que lo puede vender fuera del país y obviamente. Así que es importante, una pregunta. Es importante, mi amor, que para las vistas públicas que se vayan a realizar de estas, de esta modificación tributaria, estemos pendientes y vayamos a expresar. Tengo una duda. Tienen una comisión ahí. Claro. Tengo una duda porque no se cobra y no se controla el contenido digital y eso es lo que usa todo el mundo de excusa para hacer cualquier cosa en cuanto a contenido. Entonces, si no se puede controlar lo que usted crea para YouTube, ¿por qué sí se puede tributar? Sí se puede controlar. O sea que van a controlar. Sí se puede controlar. Ah, porque. Ah, porque. Bájate ahí. No puede controlar nomás. De hecho, de hecho, en Nueva York, por primera vez lograron controlar el algoritmo que le sugieren cosas a los niños. O sea, eso sí se puede. Lo que pasa que eso es, eso se necesita mucha voluntad, pero la hay. Así que. Porque no sé si vieron el video que subió Penny este fin de semana que su niña estaba viendo YouTube y ella como que se estaba cambiando. Ella se estaba cambiando y como que comenzó a escuchar lo que estaba pasando y era uno muñequito de relaciones iguales hablando como que, ah, te quiero. Y ella decía, óyeme, ¿cómo es posible? No, pero eso es diferente porque ella está pagando por esa plataforma. Que la elimine. Ella está pagando por ese contenido. O sea, ella decidió pagar por eso. Ella si no quiere la elimina. Ella deja de pagar. Exacto. Él está hablando. Vamos a ver. Yo quería preguntar porque, por ejemplo, corrígeme. Cuando uno tiene. Está equivocado. Sí, está equivocado. Cuando uno tiene RNC y esas cuestiones que al final de año uno paga impuestos con las campañas, ¿por qué ahora hay que reestructurarlos si ya uno está pagando por eso? No, no, es que son diferentes. Sí, es tributario. No, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Por ejemplo, hay dinero que a ti te entra de Instagram que tú no lo reportas porque te lo pagan en efectivo. La mayoría. Porque te hacen una transferencia. Entonces, esto lo que va a buscar es que esa persona que te pague te exija un número de comprobante fiscal. Y, por ejemplo, el dinero que te entre, tú vas a tener que declararlo como persona física. ¿Pero qué hacemos si la empresa que le paga es ilegal? Sí, pero espérate. ¡Cállate en agüero! No, pero espérate. No, no es ilegal. Oye, no importa, no importa si tú, y vamos a invitar a Fran Paulina, presidente de la Comisión de Hacienda, hoy lo voy a ver para que nos explique con más detalle, pero tengo entendido, ojalá me esté equivocando, que del dinero que entra a tu cuenta, tú vas a tener que reportarlo, como se hace en Estados Unidos. Bueno, Sandra. O sea, tú como persona física, todo. O sea, todo. Como persona individual, le vamos a tener que presentar taxes. O sea, vamos a estar como Estados Unidos presentando impuestos una vez al año. Tengo entendido que es así. Fran Paulina, presidente de la Comisión de Hacienda, a la cual voy esta tarde. Esa es la fruta. No, no, es el papá. Es el papá de la fruta. Esa es la mata. No, no. Fran Paulina. ¡Para! Es el papá de la fruta de la mata. No, no, no. Pero no puedo decirlo, porque el presidente de la Comisión de Hacienda. ¡El tablazo! ¡Más! Recuerden que Diosdado en Venezuela nos había dicho a nosotros, nos había advertido, que nos esperaba en la bajadita. Nos dijo, chusma, chusma. Exacto, porque ellos tenían petróleo. Pues el presidente Luis Sabinader le dijo, ustedes tienen petróleo, pero nosotros tenemos una mejor economía. Y quizá Diosdado no sabe que hace tiempo que no estamos comprando petróleo en Venezuela. Y que cuando la economía es fuerte, tú compras, porque tú tienes. Estos no son las repúblicas dominicanas de los ochenta, que nos daban petróleo por Javita y a Bichuelas Negra. O sea, parece que ellos se han quedado en eso, pero qué bueno que el presidente les respondió, porque alguien tiene que ponerle un tapabocas a estos tipos que se creen los papás del mundo. Ustedes son los que son en Venezuela. Ustedes salen de ahí y son de nada para abajo. Ustedes son propios por su casa. Exacto. Que Diosdado no se atreve a un avión ni para volar internamente. Haz tu vida, Diosdado. Lo preocupante. Ay, Dios mío, tíralo. Crisis en Puerto Plata. ¿En Puerto Plata? Sí, en Puerto Plata. Por Patrimonio Arquitectónico. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que tú sabes que hay muchas casas que son desde 1976. Victorianas. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Hay unas que no tienen dueños, que se han quedado sin dueños, pero abandonadas y se están cayendo. Entonces dicen, no, no se pueden tocar porque son patrimonio de la historia y demás. Pero hay que hacer algo porque hay unas que se están cayendo y pueden hacerle daño a la comunidad. Pero otra gente dice, no, que hay que renovarlas. Si las tumban o las cambian, están dañando como el patrimonio arquitectónico. Y tienen ese debate, pero en lo que la chava y viene, el pueblo se sigue como deteriorando por esas mismas casas. Tengo alguien allá. Pero ese cuento, perdóname, Nahguero, o es más corto o es más largo. Porque casas sin dueños son dos calles que no se juntan. Déjame explicarte qué pasa también en eso. Pasa mucho eso. Pero pueden estar de viaje. Sí, pero déjame explicarte. Puede ser que estén en una litis familiar. También. Cualquier situación. Ahora, casas sin dueños. Pero déjame explicarte. Eso no existe en este país. Pero escúchame. Tengo gente cercana en Puerto Plata con esta situación y pasa lo siguiente. Hay una estructura, hay una zona estructurada donde las modificaciones que se hacen tienen que ser acorde a la estructura. Dígase. Tipo la zona con la gana. Exacto. Dígase que hay casas que están a mitad de bloya y para arriba en madera. Si tú la quieres modificar, tiene que ser en madera. Y yo tengo gente que me dice, yo la he modificado un par de veces en madera. Lo que pasa es que la madera tiene fecha de vencimiento. Entonces, hay que buscarle la vuelta porque si yo que soy dueño, quiero construir en cemento para hacer una sola inversión, pero culturalmente no puedo, ah, pues hay que ayudarme con la madera. Entonces, lo bueno, Wendy. Señores, en el día de ayer yo tuve la oportunidad de moderar un taller denominado Desafíos Digitales del Nuevo Gobierno. Un taller que dio inicio aquí en Santo Domingo y que será expandido a nivel. A mí me llegó un mensaje ayer. ¿Cómo así? Se entregó Isaura. No, ya tengo un taller. Sigue, por favor. El taller se denomina Desafíos Digitales del Nuevo Gobierno, iniciando aquí en Santo Domingo y será llevado a nivel nacional, impartido por profesionales de la comunicación estratégica, la comunicación política y la comunicación de medios digitales. Simón Rodríguez, Nathalie Hassim, Erickson Dubergé, Eric Rivera y un grupo de jóvenes preparados estarán caminando territorio nacional para orientar de manera gratuita a jóvenes con los desafíos digitales del nuevo gobierno. Esto es auspiciado por Yayo Sanz Lobatón. Así que estarán recibiendo noticias en este sentido de dónde serán impartidos estos talleres y cómo pueden formar parte de los mismos. Enhorabuena para la preparación de la juventud. Tenemos a Alexandra desde Puerto Rico con noticias buenas, malas o feas. Y se entregó Isaura, nada más me dijeron. Buenos días, chicos. Es lo preocupante. Miren, se han hecho, se ha hecho un estudio en donde han salido tres temas que preocupan al gobierno y a la población en Puerto Rico. Y uno de ellos es la migración, porque ustedes saben que aquí en Puerto Rico las cosas no están tan buenas y muchas personas por factores económicos, por mejor calidad de vida, han decidido irse a Estados Unidos. Eso es una. Lo segundo es la las personas mayores en Puerto Rico. Una de cada cinco personas aquí en la isla tiene 60 años o más. O sea, el envejecimiento poblacional está muy alto. Y lo más preocupante es la baja natalidad, porque las mujeres han decidido por diferentes factores no parir. Ha habido un descenso de un 56 por ciento de nacimientos acá en la isla por diferentes lugares, por emancipación de la mujer, por la educación femenina, por el rol que juegan los hijos cada día. Y se están tratando de crear unos incentivos y buscando ideas de cómo hacer que las mujeres decidan nuevamente tener hijos para ver si eso sube. ¿Qué ustedes creen que se puede hacer para eso?